Chicos, antes de empezar con el vídeo de hoy os quiero decir que las 500 primeras personas que le den like a este vídeo y comenten algo sobre el vídeo, estarán participando automáticamente en un sorteo semanal de 2 cuentas chetadas transferidas a cualquier plataforma, como la que estéis viendo en pantalla y para los que sean modelos de PS3, estarán participando en un sorteo de los 5 menús de pago que estaréis viendo en pantalla Solamente tenéis que cumplir los requisitos que estarán en la descripción de este vídeo y deciros que los resultados los daré por mi Instagram y mi Twitter, que por cierto tendréis abajo en la descripción Bueno chicos, una vez dicho esto, empezamos con el vídeo Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo Y si chicos, como habéis visto en el título, se ha filtrado una imagen de lo que viene siendo el próximo juego de Rockstar Esta imagen es totalmente oficial y en este vídeo os voy a decir de que juego se trata esa imagen y sobre todo, todo lo que sabemos sobre ese juego, ya que hay mucha gente que está hablando sobre este tema Bueno chicos, la imagen es la siguiente, estaré diciendo, ahí está tío Y esta imagen que parece con unos gráficos 4K y en verdad no, en verdad tiene una mierda de gráficos en esa foto Pero porque es una foto filtrada, ¿no? Y bueno, pues esta foto filtrada pertenece a Bully 2 Ya sabéis que Rockstar en el 17 de octubre de 2006 sacó Bully 1, un juego bastante interesante Y era un juego que trataba sobre temas de la escuela donde se hacían bullying y muchos más temas que os iré comentando a lo largo del vídeo Así que chicos, voy a contar todo lo que se sabe sobre Bully 2, tanto fecha de salida como todas las filtraciones Y la verdad es que vais a flipar, este vídeo me lo he currado muchísimo y con un montón de pruebas Que muchas veces subo vídeos sin pruebas y me deciden, tío, ¿dónde están las pruebas? Pues en este vídeo os vais a hartar de pruebas Bueno chicos, pues de primera, este juego salió para Bully 2 y Xbox No Xbox 360, sino Xbox Así que imaginaros el tiempo que tiene este juego Y los gráficos que tenía para hacer Bully 2 Que para hacer Bully 2 estaba bastante bien Luego salió este juego para PC, que estaba bastante guapo Y bueno, ya lo estáis viendo aquí en el gameplay Es posible que a mi canal secundario suban gameplay jugando este juego y a lo mejor incluso me lo paso Y luego salió en 2016 para móvil Para móvil está bastante guapo, lo que pasa que vale unos 8€ Pero está bastante guay Bueno, pues para la gente que no conozca este juego El protagonista se llama Jimmy Este Jimmy es un viceverso, por así decirlo Y como que se enfrenta a todos los problemas que tienen una vida problemática Dentro de un colegio Y pues bueno, le hacen bullying, se pelea con todo el mundo Está el tema de la droga La verdad que el juego está bastante interesante Y es un juego bastante divertido Ya que los diálogos son bastante graciosos Y es muy diferente a lo que conocemos como GTA Y Red Dead Redemption 2, obviamente Así que este juego promete bastante Bully 2 Y bueno, pues una vez hecha esta introducción Por así decirla, ya sabéis de qué trata el juego Y pues, más o menos, hacéis una idea de cómo sería Bully 2 Ahora vamos con las filtraciones de Bully 2 Ya que es bastante interesante Y bueno chicos, pues este chaval es de la melena Pues es el que hizo la banda musical de Bully 1 Y bueno, pues a este tío le concedieron una entrevista Vale, no voy a decir nombres de los tíos estos que aparecen Porque a lo mejor no os interesa Bueno, en esa entrevista le dijeron lo siguiente Hasta la fecha has trabajado en dos videojuegos The Getaway y Bully, ¿no? Esa pregunta se la hacían en el 2009 Dice, ¿estarías abierto a componer para otros juegos en el futuro? Y el Swan, que es el personaje, el de las melenas Para que lo conozcáis Dice, sí, parece que haré el Soundtag Que sería la banda musical Para Bully 2 en un futuro no muy lejano O sí, estoy disponible si alguien quisiera contactarme Ya está dando ahí lugar como a que iba a hacer la banda sonora de Bully 2 Pero estaréis diciendo Y nada, ponen un futuro muy lejano Y están en el 2009 Han pasado como unos 10 años Bueno chicos, muy atentos a lo que voy a decir lo siguiente Quedaros con esto sobre todo Porque está todo relacionado a lo que voy a decir en este video Y bueno, pues pasamos a otro año Que sería el 2013 Donde se volvió a hablar sobre Bully 2 En todo el tiempo anterior no se dijo absolutamente nada Se concedió a una entrevista a Dan Hauser Que es el presidente de Rockstar Y bueno, pues en principio era una entrevista de GTA Pero se hizo una pregunta sobre Bully 2 Y fue la siguiente Le dijeron que si tenían pensado hacer una secuela de Bully Y la pregunta fue bastante sorprendente Porque Rockstar no suele dar mucha pista Y menos el presidente de Rockstar Y dijo lo siguiente, señorito Kaiju Sé que quiero hacerlo, con suerte nunca sabes Hay un montón de direcciones que podría tomar con eso Es divertido Recordemos que 2013 fue cuando salió GTA Y pues una pregunta de Bully 2 Cuando acaba de salir GTA Como que no tiene mucho sentido Pero dijo que hay muchas direcciones Por donde puedes tomar Es decir, que ya estaban pensando en Red Dead Redemption 2 Y sobre todo en todas las actualizaciones del online de GTA Solo pensaron en las actualizaciones de GTA online Cuando salió Leslie y Benzi del equipo de Rockstar Pero bueno, eso da para 7 videos más Así que no me voy a enrollar Bueno, pues pasamos al 2016 Donde se vuelve a hablar sobre Bully 2 Porque en todo el tiempo anterior Desde 2013 no se habló nada más Como podéis ver se habla bastante poco de este juego Pero ya estoy viendo que me lo estoy currando bastante Y lo estoy haciendo aquí Un resumen bastante amplio Así que oye, si me vais dejando un pedazo de like Que estaría súper bien Bueno, pues una persona en SiderJK Que supuestamente estaba como relacionado con Rockstar O que tenía gente dentro de Rockstar Pues dijo que Bully 2 estaba en desarrollo Pero no tenía fecha de lanzamiento Y que se estaba haciendo para la plataforma de Play 3 Y Equipo 360 Pero hubo como un fallo o lo que sea Y Rockstar pues decidió cancelar el juego para un futuro Esto pues ya tiene bastante sentido Porque si os fijáis en el 2016 Que si os acordáis le hicieron una pregunta De si iban a hacer la banda musical de Bully 2 Y dijo que la iba a hacer en un tiempo no muy lejano Por lo cual esta fuente coincide con la que dijeron en 2016 Pero como luego el juego se canceló Pues esa banda musical de Bully 2 no se hizo O si, quien sabe A lo mejor estaba guardado en un archivo de Rockstar En su ordenador No se sabe Y bueno pues pasamos al año 2017 Ya prácticamente estaba claro De que este juego se estaba desarrollando Es decir que este juego ya tiene que estar casi desarrollado Pero en 2017 por si alguien tiene dudas Salió como una prueba definitiva ¿No? El usuario ya en 22, 95 o algo de eso Ya sabéis que es un usuario que ha filtrado Infinitos DLC Y siempre, siempre, siempre acierta No se como lo hace Bueno si, si que lo sabemos Es porque tiene una fuente de Rockstar Y dijo lo siguiente Dijo que Bully 2 estaba en desarrollo Y sería el próximo juego Que saldrá después de Red Dead Redemption 2 Eso fue en el 2017 Así que vosotros imaginaros Y por otro lado Hubo una página Súper conocida Que se llama Gaming Former Que puso un juego Que se llamaba Bully 2 Kevin Black Jack Y la verdad es que Todo el mundo se quedó flipado Porque ni Rockstar Lo había anunciado Y bueno Esta página luego pidió perdón Y dijeron que se habían equivocado Bueno Escusa Que siempre dice Así que chicos Es posible que este sea El próximo nombre De lo que viene siendo Bully 2 Quien sabe Y bueno pues Por último Pasamos al año 2018 Y sería lo último Que sabemos sobre Bully 2 Y bueno pues Esta documentación La sacaron de un foro De Reddit Donde hablaba sobre GTA 6 Red Dead Redemption 2 Y pues Bully 2 Esto es lo poco Que decían de Bully Y decían lo siguiente Bully 2 Está en plena producción Y está previsto Para la primera mitad De 2020 Aunque la fecha Parece cercana El motor ya está listo Y el mundo del juego Apenas es Ligeramente más grande Que el del primer Bully Es decir Que el mundo Es un poco más pequeño O mejor dicho Bastante más pequeño Que GTA Y Red Dead Redemption Por lo cual El juego tardaría Mucho menos En hacerse Y también otra cosa Tan interesante Es que Roadster Creo que fue Roadster Intel Dijo que se estaban Grabando audios Para un juego Que faltaba Por anunciarse Así que Es posible De que se tratara De Bully 2 Aunque No dijo Que juego era Así que No se sabe Pero supuestamente Sería Bully 2 Y bueno chicos Ahora si que si Pasamos al último Y a lo más interesante Ya sabéis que Roadster En todos sus juegos Nos deja pistas Sobre cual será Siguiente juego Como por ejemplo Esto que enseñó Danny Red En un video suyo Que fue En el aeropuerto De GTA 4 Que se veía Un cartel De Los Ángeles Donde Actualmente Pues GTA 5 Ya sabéis que es En Los Ángeles Y bueno Como os quedáis Si os digo Que en Red Red Dead Red Red Dead Red Hay pistas Sobre Bully 2 Por ejemplo En este revolver Que pone esto Canis Canem Edit Que significa Ese nombre Pues es el nombre Que se utilizaba Comercialmente Para vender Bully En Europa Que chicos Como os quedáis La verdad es que Yo estoy flipando Ahora mismo Y bueno pues Otra pista Más que hay en Red Red Dead Red Redemption 2 Y la pista Más tocha de todas Es que la última misión Vale No voy a hacer spoiler Ni nada de eso Te dan un trofeo Sería este trofeo Que estáis viendo En pantalla Se llama Verano Eterno Y mira tú Que casualidad Que la última misión De Bully Se llama Verano Eterno Así que chicos Con esta última pista Prácticamente Tenemos confirmado Que el siguiente juego De Roadster Será Bully 2 Y nada Espero que haya molado Un montón Este vídeo Me ha costado muchísimo Recopilar toda esta información Con todas las pruebas Ya que si no pongo pruebas Hay mucha gente Que no me cree No lo entiendo Porque siempre hago vídeos Que son verdad Así que nada chicos Si os ha molado Y queréis más información De esta Pues oye Dejad un pedazo de like No te cuesta nada Suscríbete Si no lo está Un saludo Y nos estamos viendo En un próximo vídeo ¡Suscríbete!